Empezamos nuestra clase de día de hoy de física, correspondiente a nuestra semana 2. En nuestra semana 2 vamos a estudiar el tema de artefactos eléctricos, ¿ok? Vamos a estudiar los artefactos eléctricos. Todos en nuestras casitas tenemos artefactos eléctricos. Desde el más sencillo, que de repente puedes tener tu despertador, a ser más complejo, quizás tienes, no sé, una termoeléctrica, tienes de repente un estéreo en toda tu casa, conectado. Entonces vamos a ver cómo estos artefactos eléctricos, al ser utilizados en tu vida diaria, tienen un nivel de consumo de energía, uno más que el otro. Y cómo ello nos ha ayudado a nosotros en nuestra vida, nos ha facilitado muchas cosas en nuestro transcurrir del día al día, ¿no? En el tiempo primitivo no había nada de eso. Teníamos que ver la manera, de repente queríamos ver una película, no se podía ver. Ahora sí tenemos el televisor, prendemos y podemos ver. En aquel tiempo no había. Entonces ha ido evolucionando a través de la aparición de la electricidad. Veamos entonces qué es un artefacto eléctrico. Un artefacto eléctrico son aparatos que realizan alguna tarea y que necesitan necesariamente de energía eléctrica. Estos dispositivos sirven para cumplir una tarea, una función. ¿Nos facilitan la vida? Sí, nos facilitan. A su vez utiliza la energía eléctrica de distintas maneras, de repente como transformación, como amplificación, reducción o interrupción de electricidad. Vamos a ver quién fue la primera persona que habló sobre estos inventos. A ver, ¿quieres saber quiénes fue? ¿O quién fue la persona que habló sobre la electricidad? Ya lo hemos visto en un tema pasado. Te lo presento. Tomás Alba Erizo. Tomás Alba Erizo es considerado el inventor oficial de la luz eléctrica. ¿Y por qué es considerado el inventor oficial de la luz eléctrica? Pues él hizo una bombilla incandescente. Ya estaba descubierta, pero él hizo que durara mayor cantidad de tiempo, o sea, unos cuantos segundos más. Entonces, su invento ayudó muchísimo a nuestros avances hasta la actualidad. Dice, el 22 de octubre de 1879 tuvo éxito su invento de iluminar una bombilla incandescente con electricidad. Mira su bombilla. Aquí tenemos la bombilla mostrada y te puedes dar cuenta, ¿no? Cómo es, a diferencia de la que tenemos en la actualidad. En la actualidad es muy distinta. En cambio, mira, esta fue la primera bombilla que duró un poco de tiempo más de la normal. Ese invento valió para que podamos asumir que él es el inventor oficial de la luz eléctrica. ¿Quién es el inventor oficial de la luz eléctrica? Tomás Alba Erizo. ¿Cuál fue su invento? Él realizó una bombilla incandescente con electricidad que duró unos segundos más. Entonces, ya sabemos que los artefactos eléctricos nos facilitan la vida porque realizan tareas. Ellos realizan tareas que quizás a nosotros se nos hace un poquito complicado, pero con ayuda de la electricidad estos artefactos eléctricos pueden funcionar. Uy, aquí recién me doy cuenta, aquí pasó una U, ¿ya? Aquí es una U, funciona. Veamos entonces los tipos de consumo de energía eléctrica. Hay tres tipos de consumo de energía eléctrica. ¿Cuáles son esos tipos de consumo de energía eléctrica? Mira aquí, el alto consumo, el medio consumo y el bajo consumo. Su mismo nombre te va a indicar qué es lo que tienes que tener en cuenta. Alto consumo, ¿qué nos dice? Automáticamente que es bastante energía. Medio consumo, regular, regular. Y bajo consumo, poquitito. Entonces, ello me va a indicar qué tipo de artefactos eléctricos consumen más energía en la casa. De repente, ¿por qué tiene una luz muy elevada? De repente, ¿por qué pasan estas cositas de que se vino un día, un mes, perdón, se vino el recibo de luz 200 soles y otro mes se vino 50 soles? ¿Por qué la diferencia? Porque hay algún artefacto que estás utilizando con mayor frecuencia. Entonces, vamos a ver, el mayor consumo de energía lo tiene el alto consumo. Luego tenemos el regular consumo, que es el de medio consumo. Su mismo nombre te lo va a indicar. Aquí voy a irme un ratito para que puedas ver. Listo. Y el de bajo consumo, obviamente, que aquel que consume poquitito, poquitito. Entonces, ahí tenemos, en alto consumo está, por ejemplo, la terma. La terma consume una gran cantidad de energía eléctrica. Necesariamente necesita tener una gran cantidad para su funcionamiento. Si no, no puede funcionar. Por ejemplo, la terma eléctrica tiene aquella función de calentar el agua. Imagínate, para que puedas poder hervir, solamente una ollita en tu cocina te toma tiempo. Imagínate hacerlo una cantidad grande de agua para poder tú hacerte tus aseos personales. Está jalando una gran cantidad de energía eléctrica. Y no solamente es la terma eléctrica. También tenemos a la plancha, por ejemplo. Normalmente, la plancha, al usarlo, si tú lo dejas conectado, te jala cualquier cantidad de luz. Entonces, lo ideal es que ni bien tú tiendas tu ropita de haberla lavado, viene ascendidita en tu cordel y simplemente al recogerla, pases una pasadita de plancha y lo guardes. Esa es una manera de poder ahorrar incluso el consumo de energía. La plancha es uno de los artefactos eléctricos que consumen una gran cantidad de energía eléctrica, conjuntamente con el hervidor también. Aquel hervidor que tú haces para calentar tu agua, hervir tu agua, también te jala energía. Entonces, yo supongo que estamos anotando ahí, ¿no? Habla misma dicho mayor consumo, mayor consumo la terma, mayor consumo la plancha, mayor consumo el hervidor de agua. Entonces, cuando tu mamá ve al recibo, mamá, es que lo que pasa, hemos utilizado mucho la terma. Hemos utilizado, mamá, mucho la plancha. Por eso ha venido muy alto el consumo de luz este mes. En el consumo medio, en cambio, aquí vas a encontrar otro tipo de artefactos eléctricos. Ah, me olvidaba mencionarte. Estos artefactos de alto consumo necesariamente, al terminar su uso, tienen que desconectarse. ¿Y por qué? Porque va a seguir jalando luz eléctrica. La energía va a seguir ellos absorbiendo y va a seguir corriendo tu medidor de luz. Entonces, ya lo sabes. Estos artefactos eléctricos consumen una gran cantidad de energía eléctrica. En el medio consumo, somos aquellos que normalmente utilizamos casi casi diario, pero es un regular consumo, regular. No es muy exorbitante su consumo. Consumen sí, pero es menos. En este tenemos que, aún apagados, también consumen, pero un bajo nivel de energía. ¿A quiénes tenemos aquí? Por ejemplo, tenemos al televisor, la computadora, el equipo de sonido, la refrigeradora. Son aquellos artefactos eléctricos que consumen la mitad, por así decirlo, del alto consumo. O sea, es algo regular, que normalmente usamos a diario. De todos los artefactos eléctricos que te acabo de mencionar del medio consumo, el que siempre va a estar enchufado necesariamente es la refrigeradora. Si yo te pregunto qué artefacto eléctrico tiene que estar necesariamente enchufado todo, todo el tiempo, es la refrigeradora. ¿Por qué? Porque al desconectarla la puedo malograr. Entonces, necesariamente la refrigeradora sí tiene que estar enchufada. A diferencia del resto, ¿no? Por ejemplo, la licuadora, termino de usarla, la desconecto. La computadora, termino de usarla, la desconecto. El televisor también lo desconecto, porque jalan energía, sí, pero muy bajito, pero siguen jalando energía. Entonces, ya sabes, consumo medio, aquí tenemos a quién, aquellos que consumen regular energía. ¿Pueden apagados consumir? Sí, consumen, pero muy bajito, muy bajito el nivel de energía que consumen. ¿Cuál es el único artefacto que tiene que estar conectado necesariamente, necesariamente durante todo el día, todos los días, la refrigeradora, ¿ok? Y por último, tenemos a aquellos de bajo consumo. Aquellos de bajo consumo consumen, consumen poquitísimo. Es por eso que a veces te viene bajito, bajito tu luz, porque has consumido poquito. Uno de ellos, el foco ahorrador. ¿Quién no tiene en su casa un foco ahorrador, no? Ahora todos creo que usamos foco ahorrador, porque el foco de bombilla normal jala demasiada luz. Esa de luz amarilla jala bastante. En cambio, el foco ahorrador, pues, es un consumo mínimo. Este tipo de artefactos eléctricos son utilizados a diario y su consumo es mínimo. Muy poquito se consume de ellos. Entonces, hay ahí la diferencia, hay ahí la diferencia de uno u otro artefacto eléctrico. En el bajo consumo, ¿quién tenemos? Aparte del foco ahorrador, también están los fluorescentes, que lo tenemos en casa usando. Podemos usarlo incluso todo el día estar prendido ese fluorescente y no te va a jalar tanta, tanta luz. Por el contrario, es mínimo lo que va a jalar. De la misma manera, de repente, el despertador, el despertador, también jala muy poquita luz. Los cargadores de celular, aunque muchos dicen que el cargador jala demasiada luz. No, 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 el cargador jala muy poquito, muy poquita luz. Los que jalan más, ¿quiénes son? La terma, la plancha, el hervidor. Ellos son los que jalan bastante, bastante consumo de luz. Entonces, esa es la diferencia de uno u otro artefacto eléctrico. Hay una advertencia que salió al inicio, y ahora la voy a leer. Dice, el uso intrudente de energía eléctrica puede poner en riesgo tu vida. ¿Qué significa esto? Entonces, van a haber ocasiones en las cuales de repente quieres usar varias cosas a la vez. Quieres enchufar y solamente tienes un enchufe, un interruptor ahí para poder conectar. Entonces, ¿qué haces? Ah, jalo mi extensión y pongo una encima de otra, encima de otra. Eso te puede producir un cortocircuito. Entonces, por eso es lo recomendable cuando hagas uso de varias cosas, que sea en un campo, por así decirlo, despejado, donde está ahí el enchufe. Entonces, despejalo, no lo sobrecargues, porque puede producir un cortocircuito. De la misma manera, cuando dejas, sales de casa y dejas enchufadas muchas cosas, entonces tienes que desconectar. Lo ideal es desconectar para que no pongas en riesgo tu vida. Entonces, este ha sido nuestro tema del día de hoy. No te olvides que los tres mencionados, los tres mencionados, pueden permanecer conectados, sí, pueden permanecer enchufados, conectados, como quieras, pero van a jalar energía eléctrica. El de alto consumo, obviamente, va a jalar más. El de medio consumo es muy bajito. Y el de bajo consumo, casi nada. Pero lo ideal es que se desconecte para que no te consuma demasiada luz. Vamos a ir a nuestro desarrollo de nuestro texto. Vamos a ver aquí. Como yo sé que has estado muy, muy concentrado, concentrada, vas a prestarme mucha, mucha atención a cada una de las preguntitas. Ahora sí, te voy a ver. Tengo aquí la pregunta número uno. La pregunta número uno, voy a preguntar a Lannis Figueres. Dice, ¿los artefactos eléctricos son aparatos que realizan? ¿Qué realizan los artefactos eléctricos? Tu micrófono. Actividad, a ver. Actividad es cuando el artefacto eléctrico se mueve. Se mueve su mano, se mueve su mano. Otro parecido actividad. ¿Qué está su costadito? ¿Qué está su costadito? Millo. ¿Cuál es, Lannis? Tarea. A ver, estoy con Lannis. Queremos a ver, escuchar a nuestra compañerita Lannis. Tarea. Tarea, claro que sí. Tarea, ¿ya? Una tarea. Ellos nos ayudan a realizar tareas. Que quizás a nosotras las personas, nos es un poco difícil hacerlo. Entonces, ellos lo van a hacer. Los artefactos eléctricos son aparatos que realizan tareas. Jordani, la computadora es un artefacto. ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Alto, bajo, medio, mayor, menor. ¿Cuál será? ¿Medio, Lannis? ¿Medio? Medio, claro que sí. Es medio. Medio. Vamos a ver. Jafit, la número tres. La número tres. Solamente la primera. Dice, ¿la refrigeradora es un artefacto de alto consumo? ¿No? Falso. Falso. Claro que sí. Es falso. La refrigeradora es medio consumo. Recuerda que no solamente es medio consumo, sino que la refrigeradora puede permanecer enchufada todos los días. Es el único artefacto eléctrico que puede permanecer enchufado todos los días. Naksumi, el radiorreloj, o sea, el despertador, ¿es un artefacto de bajo consumo de energía? ¿Verdadero, Miss? Verdadero, claro que sí. Verdadero. Consume muy, muy poquita energía eléctrica. Por lo tanto, la alternativa a marcar es la letra B. La letra B. Ahí lo tenemos. La letra C también es la misma respuesta. A ver, a ver, a ver, a ver. Escuchamos, escuchamos. Antes de la opinión. Desactivamos los micrófonos, no me van a escuchar. A ver. Es cierto, la letra C tiene lo mismo, pero vamos en orden. Primero que vemos la A, luego que sigue la B, luego que sigue la C. ¿A quién veo primero? La B. La B. La B. Se marca la B, por orden, pues, por orden. Ya, quienes marcaron la C también está bien, no hay problema. Para que no estén haciendo borromear. Pregunta número 4. Vamos a preguntar, a ver, Romina Yuribica. Preguntamos a Romina. Dicen los artefactos eléctricos. Son aparatos. Son aparatos. A ver. Son aparatos que funcionan con energía. Eléctrica. Eléctrica. Muy bien. Son aparatos que funcionan con energía eléctrica. Vamos. Muy bien. Seguimos, entonces. Me toca a un alumito del B. Jimena Jaramillo. Jimenita. En la número 5. A ver, voy a reducir un poquito acá para que se pueda ver. Aquí, en la número 5. Jimena me dice, los artefactos eléctricos tienen, tienen un regular consumo de energía eléctrica. ¿Quiénes son regular? Jimena. ¿Los artefactos eléctricos de mayor consumo? El mayor consumo, el mayor consumo es aquel que consume gran cantidad. El medio consumo. ¿Ya? A ver, Escobar. Antonia Escobar. Medio consumo. Dime. Medio. Medio. Artefactos de medio consumo. Artefactos de medio consumo. Muy bien, Antonia. Entonces, ya sabemos que respetamos la opinión de nuestros compañeros. ¿Sí? Hay que respetar y esperar, porque según voy preguntando, aparecen en mi camarita. Entonces, es importante, porque si no, usted opina que no le he llamado, no porque no quiera, sino porque no lo tengo en camarita. ¿Ya? A ver, pregunto acá. Daniela Canchumuni. Daniela, es un artefacto eléctrico de alto consumo. Alto, alto, alto. ¿Quién será? Este. ¿Quién será? La. La. A ver. El florecente. El florecente, florecente es de bajo consumo. A ver, Dairon Quispe. Televisor. El televisor, el televisor, el televisor es de medio consumo. Pregunto, estoy preguntando, a ver, aprendamos a escuchar. Vamos a aprender a escuchar. Matías Guzmán. La número seis. Aspiradora, aspiradora. La aspiradora. Yo les dije todavía, anoten, anoten, la aspiradora. Listo, pasamos a la siguiente pregunta, la siete. Oriana, relación. Te estoy preguntando aquí, en el relacionar, la número siete, dice, el florecente, es de alto, bajo o medio. Muy bien, bajo, bajo. No la escuché, pero sí he leído sus labios. Es de bajo. Es por eso que ahí colocamos la letra B. Leonel. El horno microondas. El horno. Ya no hay bajo. Sería alto o medio. Alto. Alto, muy bien. Ahí colocamos la letra A. Y por defecto, asumimos que el televisor es de medio consumo. Entonces, ahí, la clave de respuesta es la EAC, letra D. ¿Ya? Listo, ya hemos desarrollado la número siete. Pregunto la número ocho. Voy a preguntar aquí a Dago, Dago Rodríguez, número ocho. Se dice que es un artefacto de alto consumo. ¿Por qué? ¿Te espero? A ver, ya te voy a esperar un ratito. ¿Tiene un mayor consumo de energía eléctrica? Claro, tiene un mayor consumo de energía eléctrica. Es por eso que se dice de alto consumo. Mayor consumo. Alto consumo. Su mismo nombre lo dice. Seguimos. Luana Montero. ¿Cuál de estos artefactos no tiene consumo medio? O sea, todos tienen consumo medio, excepto uno. ¿Quién es aquel que no tiene consumo medio? La plancha. La plancha, claro. Yo todavía les dije, ¿no? Si tu recibo viene alto, es porque utilizaste bien la termo, utilizaste la plancha mucho y de eso te cargó el recito. Número diez. ¿Qué hay que completar? Para ello voy a hacer varias preguntitas. A ver, tenemos aquí. Mi pregunta. Pregunto, la primera palabra, vamos a primero hacer las echaditas y luego las que están paraditas, ¿ya? Vamos a preguntar. A ver, pregunto, estrella. La primera palabra, ¿cuál será? Licuadora. Facilito, ¿no? Licuadora. La primera es licuadora. Ahora, la siguiente que está echadita. La siguiente echadita. Vamos a preguntar, a ver. Abel, la siguiente, ¿cuál será? La echadita. Echadita, la que empieza con A. Aspiradora. Aspiradora. Muy bien, Abel. Muy bien. Camila Torreblanca. La tercera que está echadita. ¿Cuál será? Es una donde preparamos nuestros alimentos. Algunos lo tienen también y lo usan con balón de gas. A ver. Cocina. Cocina, cocina. La cocina. Ahora vamos a los paraditos. A los paraditos. Vamos a ver. Cristian. La primera que empieza con C. Cristian. Cargador. Cargador. Claro que sí. El cargador. Para cargar nuestra tabla, nuestros celulares. Y por último, voy a preguntar a Antonella Colque. ¿Cuál será la última? Plantea. A ver. Estoy con Antonella. Ahorita voy a identificar quién está interrumpiendo. No, en el libro está la pregunta cuatro. A ver, ese microfonito. Sería. Cuando nuestra ropa está arrugada, ¿qué utilizamos? La plancha. La plancha. Ahí va. Plancha. Ellos son algunos artefactos eléctricos. Muy bien. Hasta aquí hemos completado esta primera partecita. Vamos ahora a tu tareita, ¿no? Si te gusta participar mucho, yo voy a seguir haciendo las participaciones. Vamos a la tareita. La tareita, vamos con la número uno. Voy a preguntar a... Ya saben que aquí yo voy llamando. De acuerdo a cómo están tus camaritas, voy a llamar. A ver, tenemos a Mel. Mel, la número uno. ¿Artefactos eléctricos son aparatos que realizan una tarea y funcionan? ¿Cómo? ¿Son artefactos eléctricos que realizan una tarea y funcionan? ¿Energía eléctrica? Energía eléctrica. Muy bien. Gabriel Ruiz, la primera, ¿verdadero o falso? ¿Tu computadora es un artefacto de medio consumo de energía? ¿Verdadero? ¡Verdadero! Muy bien, verdadero. Sebastián Joyo, ¿el foco ahorrador es un artefacto de bajo consumo de energía? ¡Verdadero! ¡Verdadero! Muy bien. Por lo tanto, aquí la respuesta es... Uy, se movió la rayita. Es la alternativa A, ¿ya? La alternativa A. ¿Y yo puedo decir la 3? A ver, vamos a ver. Voy a preguntar según cómo estamos aquí. Anthony Marín, la televisión es un artefacto de... Bajo consumo de energía. Bajo consumo, seguro, bajo consumo. A ver, Franco, ¿qué me dices? La televisión es... Medio consumo. Medio consumo. Medio consumo. Bajo consumo están el fluorescente, el ahorrador, el reloj despertador, el cargador. En cambio, la televisión es de medio consumo. ¿Ya? Medio consumo. Seguimos. Vamos a preguntar a... A ver... Joana, ¿la licuadora es un artefacto que tiene mayor consumo de energía? Falso, tiene medio. Claro, tiene medio. Falso, falso. Pregunto, Ariana Soto. Ariana Soto. ¿El radio reloj es medio, alto o bajo? Le estaba preguntando a Ariana Soto y se fue. No sé qué pasó. ¿Qué pasó? A ver, Sebastián Danilo, ¿el radio reloj es medio, alto o bajo? Bajo. Bajo consumo de energía. Ya van relacionando todavía, no lo voy a poner. Dilan, ¿la refrigeradora es de alto o de medio? Alto. La refrigeradora, refrigeradora. Medio. Medio. La refrigeradora es medio. ¿Ya? Medio. ¿Qué hará? La aspiradora es de... Alto consumo. Alto consumo. Entonces, aquí la respuesta es la letra C. Muy bien, mis queridos niños, hasta aquí hemos terminado nuestro curso de física. Conmigo será hasta una nueva oportunidad. Gracias de conectarme. Y ya, les dejo conmigo, gracias de conectarte, nos vemos. Chao, chao. Chao, chao. 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 Chao.